Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Che, bueno, también tenemos recién salió el científico de papeles, una banda de papeles que vienen a presentar justamente a Caballol Blanca y está Gastón del otro lado del aire buenas noches Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, así que, ¿a qué venís a Caballol Blanca? ¿Cómo? ¿A qué venís a Caballol Blanca? ¿Traes papeles? Supongo que vamos a poner un poquitito de pancha por ahí para vender después del recital Che, qué linda fecha que se viene Sí, 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 muy contentos de volver otra vez a esta hermosa ciudad la verdad que ahí estamos preparando el show, terminando de ajustar unos detalles y bueno, el viernes con todo Genial Es una mini gira de acá se van para otra zona ¿Cómo es el tema de papeles, digamos? Por el momento nos agarra una situación de reacomodación se fue el bajista y entonces fue mucho muy rápido todo entonces estamos ahí como como recomponiendo la parte de integrantes Una improvisación Sí, sí, pero un amigo bueno, se puso la camiseta y nos va a dar una mano para esta fecha por lo tanto va a ser la única de ahora de agosto ya después en septiembre están saliendo otras cositas y por ahí más más cargadas los fines de semana y todo eso pero pero bueno por esto de que de que nos agarra en un momento no difícil sino bueno de esto ¿no? de reacomodación y todo eso para la banda Bueno, pero van a sonar ahí este viernes van a sonar y van a mostrar lo que te venís trayendo hace rato Para la banda nada más Sí, bueno es un poco de nacida también que estamos estamos ahí haciendo ¿no? poniendo de más y siempre yendo para adelante que es la idea ¿Qué traen acá che? ¿Que vienen a presentar el disco ese que están por grabar algo nuevo? Vamos a presentar Bexáfine y algunas canciones que es nuestro segundo disco y algunas canciones de Eso no es que es nuestro primero y no en realidad grabar todavía no estamos presentando presentando este material que bueno ahora dentro de un par de meses me parece va a tener un año así que seguimos seguimos apostando a eso Hay que grabar y hay que grabar y hay que mostrar y hay que tocar y hay que venir para todos y hay que paltear Ustedes vienen de Núquén ¿no? Sí, sí vamos desde Núquén desde Centenario técnicamente Un poquito antes de Núquén Sí, sí exacto No fuiste a Megadet con Nagu acá que estuve en Megadet argando historias ahí en Claro estuvieron acá en el rocaché Salían los papeles de gira ¿Cómo? ¿Qué me comentaste vos? Bueno, esto no tiene nada que ver que salen los temas que Dave Mustaine fue a visitar al chico que fue apuñalado ¿no? Sí Sí, sí ¿Qué gesto es? La verdad que Sí, lo mejor es que le cayó a todos los boludos que fueron ahí le gritaban le gritaban Ay, André Mustaine Usted es tan loco ¿Cómo van a estar? Este es un hospital ¿Usted quién eres? Claro Es un hospital Ponete el uniforme blanco Claro Sí, sí, sí la verdad que se pasó de humilde Bueno, entonces pero Che, este bueno vas a compartir fecha con Kimberly Plum acá que lo tenemos al lado al máximo y bueno ahora vamos a escuchar algo de Kimberly y bueno papeles nos veremos el viernes en Rocker ¿Eh? Buenísimo Buenísimo En Nueva Cruz En Nueva Cruz Dígame la fecha A ver En frente Sí, en Nueva Cruz En Nueva Cruz Después las 12 como siempre y cuando llega la gente arrancamos Aquí con ganas de bailar como siempre Este viernes Este viernes Bueno A la una arrancaremos ¿Qué escuchamos Maxi de Kimberly y Tornamón? Ponete perfume puede ser una loción Loción Ah, loción Ponete loción Dale Vamos Gracias Gracias chicos por estar acá Gracias Gracias Continuamos 99.1 Que sea rock Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 No 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 No